Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy quiero que sonrías, pues tu sonrisa es la más bonita que he visto. Créeme, me encanta verte sonreír. Me gusta ver cómo se iluminan tus ojos, cómo se llenan de estrellas y nace en ti esa sonrisa, que es perfecta. Respira, acompáñame. Quiero que estés aquí conmigo, quiero que estés junto a mí un ratito. Quiero sentirte a mi vera, aquí al ladito mío. ¿Qué quieres que te diga? Si lo único que quiero es sentirte a mi lado, estar aquí junto a ti y hablarte al oído. Necesito esto. Estar contigo en este silencio es lo mejor del mundo. Ahora mismo no necesito nada más, tan solo a ti y hacerte sonreír. ¿Cómo estás? Si te ha ido mal el día, olvídalo. Ahora estás aquí. Respira, relájate, siénteme vos y juntos viajaremos lejos a ese lugar bonito hermoso. Yo te diría que es el mar, con sus olas y la arena de la playa. Me encanta el mar. Para mí es el lugar perfecto y a ti te gusta el mar. Me gustaría que me susurras las palabras al oído. Ay, pero sé que no es posible. Igual manera, yo te la susurro a ti. Gracias por estar aquí. Eres una persona increíble. Lo sabes. Quisiera regalarte el tiempo, el que tengo. Compartirlo contigo. Decirte que quiero perderme en tu mirada. Sumergirme y que separe el tiempo. Sentir tu calor y tu cuerpo. Quiero estar a lado. Respira y relájate. Siente la compañía a tu lado. Escucha mi voz que estoy aquí y no me voy a ir. Me encanta estar contigo. De verdad que esto es mágico. Parece que estemos separados, pero cierra los ojos. Ya estoy aquí, a tu lado. Hablándote al oído. Y es perfecto. Eres increíble. Eres una gran persona. Me gusta hasta cuando te ríes. Cuando mueves la nariz de esa manera. Es gracioso. Y me gusta. Tienes una belleza especial. A veces, pienso en qué decirte. Cómo podría decirte algo tan bonito que te alegrara el corazón. Cierra los ojos y pienso en ti. En tu forma de sonreír. Cómo me hablas. Cómo me miras. Y no encuentro palabras, pues nada puede igualarse a la belleza que hay en ti. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Respira. Mira. Relájate. Relájate. Déjate llevar por esta sensación tan bonita. Regálame una sonrisa. No digas que se pare el tiempo. No digas nada. Deja que fluya. Y ya llegaremos a ese destino al que tengamos que llegar. ¿Qué prisa hay? Si lo que quiero es que no se termine esto, podré estar aquí contigo eternamente, susurrándote al oído. Que eres tú, esa persona tan especial. Gracias, de corazón. Por acompañarme. Por dejarme entrar así en tu intimidad. Y estar contigo. Gracias, de corazón. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.